Continuamos con más acá en la revista Primera Hora, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy con un tema muy interesante, nos acompaña ya el Dr. Coulson que nos va a estar hablando de esos trastornos tan interesantes, pero en este caso tiene que ver muchísimo con el temblor esos temblores que tienen mucho su explicación y hay personas que tienen muchísimos mitos acerca de ello Buenos días doctor, ¿qué tal? Buenos días Álvaro, buenos días a toda la televidencia de la revista Primera Hora, como siempre estando aquí tratando de temas que son de mucha importancia, de mucha utilidad porque a veces pueden generar una confusión o inclusive muchas veces puede, si no se lleva un hilo de diagnóstico se puede perder en algún momento y generar errores en las conclusiones diagnósticas con tratamientos inadecuados Cuando hablamos de estos tipos de temblores, ya lo platicábamos detrás de cámara hay muchas personas que dicen, no, es normal que pueda estar, es un temblor normal, es algo común pero todos los temblores tienen un trasfondo neurológico, un trastorno que puede, que sea afectado a largo plazo muchos lo acoplan y lo asocian muchísimo con el Parkinson, pero hay más allá de eso Claro que sí, vamos a hablar un poquito sobre qué es el temblor El temblor son oscilaciones rítmicas de una parte del cuerpo En general, las manos, pero puede haber también temblor cefálico, que es la cabeza temblor en las extremidades inferiores, temblor en diferentes partes del cuerpo Entonces, como su definición lo dice, son movimientos oscilatorios, cíclicos Por ejemplo, estos definiría como un temblor Dentro de las causas del temblor son muchas, como tú dices Álvaro En realidad, existen causas que se originan propiamente en estructuras específicas del sistema nervioso con causas originadas en el sistema nervioso Otras causas que son sistémicas, otras que tienen que ver con aspectos psíquicos Por ejemplo, todos hemos estado expuestos a una situación que sentimos que nos tiemble el cuerpo E inclusive en la consulta es frecuente decir que el paciente te diga Doctor, es que siento como un temblor en el estómago o siento un temblor que no lo ven Es como la sensación de que tiembla, aunque no sea objetivable ese temblor Es importante reconocer cada una de estas causas porque van a tener un tratamiento diferente No debemos de considerar el temblor, sobre todo cuando es frecuente cuando es, digamos, rutinario, como algo normal sino que habría que consultar con el especialista para que nos diga por qué está presentándose ese temblor Son situaciones o cuestiones psicosomáticas La mayoría de estos temblores, digamos, posiblemente una persona también ha pasado por un buen tiempo en el que la ansiedad se ha tomado como bastante parte de su día incluso podríamos hablarlo en un día y esto puede llevar a ese tipo de reacciones también que puedan hacerse notar Sí, el temblor de origen psicógeno, psicosomático es uno de los diagnósticos diferenciales pero no es el único Cuando nosotros estamos en la consulta frente a un paciente que tiembla nosotros primero tenemos que identificar frente a quién estamos Por ejemplo, si estamos frente a un niño, si estamos frente a un adolescente, si estamos frente a un anciano Luego tenemos que ver cómo se presenta ese temblor Si ese temblor se presenta al tratar de tomar un objeto al estar en reposo, al escribir, por ejemplo Y luego tenemos que ver qué parte del cuerpo afecta Si afecta una extremidad, si afecta dos, si afecta todo el cuerpo y también tenemos que ver su instauración Si fue un temblor de inicio agudo o ese temblor ha venido aumentando en el tiempo o se presenta de manera intermitente Todos esos aspectos que lo hacemos en la consulta con el paciente que está con temblor debemos de tomarlo en cuenta para posteriormente tratar de hacer una hipótesis diagnóstica sobre la causa del temblor y luego de esto dirigir los estudios pertinentes para al final decirle esta es la causa de tu temblor es decir, el temblor requiere un diagnóstico Y eso es importante también conocerlo y ahora acá una pregunta con respecto a esto en cuanto a las edades porque bueno, se ve en el caso de los niños que puede ser por cualquier tipo de situación a la que enfrenten pero un ejemplo de las personas de la tercera edad que es constantemente frecuente o se nota muchísimo el que puedan estar con esos temblores es lo que mencionaba mucha gente dice no, esto ya es como indicio de lo que puede ser el Parkinson pero también puede ser otro de estos factores en la edad, ya en la tercera edad Sí, hablando específicamente de la tercera edad y es muy buena pregunta Álvaro si un temblor inició en una persona de 50, 60, 70 años nunca debemos de considerarlo normal inclusive existe un temblor senil que se puede presentar en algunas personas por la edad pero ese diagnóstico lo tiene que certificar un médico neurólogo ¿por qué? si es cierto que enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson puede presentarse con temblor y entonces ¿qué es lo que sucede? si se toma como normal el temblor ah, por la edad que el paciente tiene no, no es relevante yo he visto que otras personas mayores otros viejitos tiemblan podemos adoptar una conducta muy pasiva frente a un problema que requiere un diagnóstico y un tratamiento específico y entonces aquí es también otra cosa muy importante porque en este tipo de casos cuando se ven estos temblores o esto en diferentes etapas de la vida la parte del poder seguir un tratamiento o el poder seguir digamos terapia si es necesario hay personas que tienen como eso de que no, prefiero que mejoren el día relajarse un poco o necesariamente se tiene que acudir de inmediato cuando hay este tipo de indicios de temblores mira, como siempre lo ideal es que un especialista defina lo mejor que puede pasar es decir ¿sabes qué? este temblor no tiene mucha relevancia tal vez no te vamos a dar tratamiento pero como te decía Álvaro puede ser que represente el indicio de una enfermedad importante de ahí va a venir el tratamiento todo tratamiento debe venir después de un buen diagnóstico si yo solamente empiezo a tratar los síntomas no, este paciente tiembla tomé algo para el temblor este paciente lo de la cabeza tomé algo para el dolor fracasamos porque uno debe de contestarse la pregunta ¿por qué está sucediendo esto? entonces una vez que nosotros hemos hecho el abordaje del temblor vamos a definir cómo lo vamos a tratar por ejemplo algunos medicamentos que son utilizados para el asma por ejemplo el salbutamol puede inducir temblor entonces en el historial clínico del paciente yo defino si él está utilizando estos medicamentos que pueden generar temblor y hablo con él y le digo mire, lo ideal es suspenderlo o si el medicamento es demasiado importante el paciente va a quedar tranquilo que es un efecto adverso del medicamento pero también pudiera ser por un trastorno del tiroides una enfermedad que se llama hipertiroidismo cualquiera de sus causas llámese enfermedad de Grey Bass o llámese bocio multinodular tóxico, etc. puede iniciar con un temblor entonces en el abordaje después del diagnóstico y definir si este temblor se presenta en el reposo o en la acción yo debería enviarle una serie de estudios de laboratorio dentro de ello es imprescindible enviar las pruebas tiroideas si estas están alteradas es decir, si diagnosticamos en el paciente un hipertiroidismo el tratamiento debería ser dirigido al hipertiroidismo si definitivamente el temblor del paciente no está dentro de ninguna de las categorías de enfermedad orgánica debería considerar que es un temblor psicógeno y ahí enviarlo al psicólogo, al psiquiatra o de acuerdo al patrón del temblor considerar que es una enfermedad neurológica que puede afectar el cerebelo por ejemplo o la enfermedad de Parkinson y enviarle en caso de que lo amerite el clínico un estudio de imagen de la cabeza como por ejemplo una resonancia magnética, etc. aunque he puesto algunos ejemplos esto solamente es la punta del iceberg existen muchísimas causas de temblor pero es que son muchas y entonces uno a través de los aspectos clínicos de laboratorio y de imagen uno tiene que definir cuál de esas es la que está sufriendo el individuo interesante doctor sobre todo el poder tener en cuenta de que al momento de ver cualquier tipo de síntoma o cualquier tipo de anormalidad lo importante es que pueda acudir de inmediato para realizarse los estudios pero también un especialista que pueda darle seguimiento a este caso Claro, dentro de los diferentes factores Álvaro, que nosotros utilizamos para establecer el diagnóstico del temblor uno de ellos es este que hemos hablado el temblor en sí pero también el médico está en la obligación y esto es un llamado al médico al paciente que sea muy audaz en evaluar la consulta del médico en que debemos de examinar al paciente muy bien no es lo mismo tener un paciente que tenga temblor pero que ve doble que un paciente que solamente tenga temblor no es lo mismo ver un paciente que camine inestable se vaya para un lado esté como tembloroso en el lado del tronco que es un paciente que solamente presenta temblor en las manos es decir, debe de haber un examen físico completo para que podamos nosotros definir cuál es la causa de ese temblor Excelente doctor Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por esa excelente recomendación y sobre todo a nuestros amigos televidentes que puedan estar en contacto con un especialista y por eso me gustaría también que nos comparta sus números de contacto y dónde se encuentran ubicados Claro que sí nosotros estamos en Neuropharma que tiene tres sucursales Managua, Estelí y Huigalpa el número de teléfono aparece en pantalla es el 222-33200 y ahí contamos con un staff de médicos especialistas en donde aclararemos sus dudas evitaremos la polimedicación y pues habrá un proceso diagnóstico adecuado Muchísimas gracias Álvaro Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y nos miraremos en otra edición de Recomendaciones Médicas Excelente Muchísimas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy Nosotros vamos a continuar con muchísimo más acá en la revista Primera Hora y es que nuestro set se ha llenado de muchísima cultura de baile, de música nicaragüense y del otro lado del estudio vamos a continuar con muchísimo más adelante ¡Gracias! Gracias por ver el video.